Bienvenidos a Contacto Social, el informativo de los trabajadores. ¡Suscríbete al canal! En junio de 2003, el presidente de turno, Álvaro Uribe Vélez, liquidó Telecom, empresa que tenía más de 11.000 empleados y uno de los sindicatos más beligerantes del país. Hoy Ecopetrol está siendo amenazada por políticas neoliberales que presagian su liquidación. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. A principios de la década de los noventas, la Asociación de Técnicos de Telecom ATT lideró una huelga que logró paralizar las telecomunicaciones del país. A pesar de la represión que se vivía en el momento, los trabajadores de Telecom se caracterizaban por su alto nivel de formación político y biológico. Eran solidarios con las luchas del movimiento social y siempre se les veía al lado de las comunidades. En fin, un modelo y ejemplo de lo que representa un verdadero sindicato. Estamos reunidos, el Comité Ejecutivo de la USTC, el Comité Ejecutivo Nacional y recibimos por vía FAS, todavía se utilizaba mucho el FAS, un borrador en el cual se liquidaba a Telecom y se liquidaba a Ecopetrol. Nosotros inmediatamente reaccionamos y nos vamos hacia la presidencia de la empresa. Llamamos a todas las subdirectivas a nivel nacional para que se dirigieran a las gerencias regionales de la empresa a presionar a la empresa para que no se diera el proceso de liquidación. Fuimos golpeados, sacados por parte de la Fuerza Pública, los pocos trabajadores que al final quedamos resistiendo ahí. Fuimos un grupo muy reducido. Nos tocó enfrentar una fuerza supremamente desigual en lo físico y pues lógicamente no alcanzábamos a soportar el embate de ellos y finalmente fuimos desalojados de la empresa. Ese problema de falta de unidad en la lucha por parte de los sindicatos no es un problema de ahora, es un problema viejo, es un problema que es intrínseco precisamente al modelo neoliberal, el individualismo, a los obreros, a los trabajadores y eso ha permeado también a los sindicatos se les ha creado la idea de que los problemas son por sectores, de que uno es el problema de los maestros y ese problema nada tiene que ver con el problema de los petroleros o que el problema de los petroleros nada tiene que ver con el problema de los compañeros de la salud o del transporte. Es decir, es focalizar la problemática y meterla en la mente tanto a los trabajadores como a los sindicatos de que son problemas diversos, que tienen diferentes causas, que no son iguales, todo para efectivamente impedir la unidad del movimiento obrero. No recibimos el apoyo oportuno de los trabajadores, ni oportuno ni en el momento, ni urgente ni después. Los únicos que estuvieron alrededor de nosotros fueron los compañeros de la empresa de teléfonos de Bogotá, esa dirección heroica diríamos porque inclusive ellos sufrieron despidos de trabajadores, fueron trabajadores golpeados igual que nosotros, inclusive de más consideración que nosotros fueron afectados físicamente. Fueron los únicos que estuvieron por un tiempo que después se desanimaron al ver la falta de solidaridad del movimiento sindical. A pesar de la crisis petrolera, el año pasado Ecopetrol reportó utilidades de 7.8 billones de pesos. Sin duda alguna, la estatal sigue siendo el corazón de la economía nacional. Si permitimos que este activo de todos y todas se le entregue a las multinacionales y empresas privadas, poco o nada se podrá hacer para invertir en educación, salud y todas las necesidades del pueblo colombiano. Juan Carlos Echeverry ha sido promotor desde el Departamento Nacional de Planeación, desde el Ministerio de Hacienda y hoy desde la Presidencia de Ecopetrol, de la autoría de procesos profundos de privatizaciones de entidades del Estado. Tanto Telecom, Caja Agraria y muchos otros entes que fueron muy importantes en la vida nacional, los perdimos en manos de este importante actor y hoy vino a terminar de cumplir esta tarea y decimos que el pueblo colombiano debe ser consciente que Juan Carlos Echeverry no es un defensor de los patrimonios públicos, sino al contrario, es un representante de las multinacionales y un privatizador de primer orden. Si revisamos, hoy entonces las refinerías, Barranca está marchitándose y Cartagena también en anuncios de venta. El transporte en manos de Zenit está ya vaticinándose que también lo van a sacar a la venta. Nos queda entonces todo el sistema de los campos de producción y ese es el anuncio reciente de que se van a la venta los campos menores, que son la gran mayoría de los que hoy conforman la producción petrolera del país. La historia de la liquidación de Telecom marcó un hito en la historia del sindicalismo. Nos dejó un momento amargo, pero a su paso nos enseñó que solo la unidad y solidaridad entre la clase obrera podría hacer frente a los intereses de aquellos que usufructúan los bienes del pueblo colombiano. Los trabajadores veníamos desarrollando una lucha de 12 años y ese era un momento oportuno, crucial, para que el movimiento sindical se hubiera volcado alrededor de los trabajadores de Telecom. Tenga la plena seguridad que si todos los trabajadores, los profesores, los mismos compañeros de la USO, los compañeros de la televisión, los compañeros de la siderúrgica, los compañeros del transporte se hubieran venido alrededor de los trabajadores de Telecom. ¡Nunca! ¡Nunca hubieran podido liquidar a esa empresa! Si nosotros permitiéramos que se destruyera la unión sindical obrera, se estaría rompiendo una gran barrera de resistencia que impide la privatización a rajatabla de una empresa como Ecopetrol. Entonces, es muy importante para el movimiento sindical colombiano y para efectos de la democracia del país que se preserve la existencia de la unión sindical obrera. Y es muy importante que la unión sindical obrera exista para poder seguir en esa brega por defender a Ecopetrol como ese patrimonio público estatal y conseguir que no se siga avanzando en esa vía de la venta de acciones, de la creación de filiales, de la entrega que se viene planteando desde la presidencia de Juan Carlos Echeverry, de todo lo que hemos construido como patrimonio y esfuerzo del pueblo colombiano. Esperemos que de aquí en adelante el trabajador y el movimiento sindical entienda los momentos y los momentos es que cada vez que exista una lucha donde estén estropeando a trabajadores y sobre todo, así sea chica, pero cuando se trata de empresas emblemáticas, salir a rodear porque esa solidaridad va a impedir seguramente la liquidación de las empresas. Hoy día necesitamos unirnos porque cuando estamos juntos somos fuertes, cuando estamos divididos somos débiles y si nos quedamos juntos podemos ganar. Es la única manera de defender a los pueblos. Esperamos que este programa contribuya al fortalecimiento de la unidad sindical. Recuerden escribirnos a arroba contacto social y visitarnos en nuestra página web contactosocial.tv Como siempre, gracias por acompañarnos. Contacto social, el informativo de los trabajadores. Gracias por ver el video.